Estamos aquí en unos movimientos previos a dar inicio a la carrera San Lorenzo. Este año estamos contentos porque es el 40 aniversario de la misma. Tenemos un récord de participación con casi 80 personas. Bueno, pues siempre es un honor poder salir al territorio y ver cómo los ayuntamientos velan porque municipios tengan las mejores fiestas, que recojan la tradición, tradiciones deportivas, como esta carrera también conocida como carrera de la parrilla por las extremas condiciones en las que se produce.